Debido al incremento de la población flotante que estos días llega a Santa Cruz en busca de los regalos de Navidad, Carabineros de la Segunda Comisaría de Santa Cruz inició una campaña que aumentará la presencia de efectivos policiales en el centro de la ciudad. La labor de seguridad y prevención de delitos que comenzó a realizar Carabineros incluye patrullajes durante el horario en que funciona el comercio, además de ferias navideñas, locales comerciales, galerías, plazas donde se instalan vendedores autorizados, exteriores de supermercados y todos aquellos lugares que requieren de mayor dotación de la habitual. Los galerinos van a estar apostados en diferentes lugares en días y horarios que se encuentran debidamente focalizados y georreferenciados técnicamente a objeto de efectuar las medidas de prevención que permitan desplazarse de manera segura, como asimismo también se efectuarán todos aquellos controles que permitan detectar oportunamente el desplazamiento de antisociales al sector comercial. Nosotros, como Carabineros de Chile, mantenemos una amplia base de datos de antisociales que se dedican en estas fechas principalmente a cometer delitos de oportunidad, como ser el robo con sorpresa, robo con intimidación, hurto y otros que, en este caso, aprovechando muchas veces los descuidos, los transeúntes y nuestros vecinos, se hacen de la suya y obviamente se van contentos los delincuentes. Asimismo, Carabineros recomendó a la población a adoptar una serie de medidas de precaución, estar atento a lo que sucede a su alrededor mientras se realizan las compras navideñas, repartir el dinero en efectivo en más de un bolsillo, asegurar su cartera, ojalá cruzada y a la vista, adquirir regalos en el comercio establecido, al retirar dinero hacerlo en compañía de personas cercanas y, en caso de emergencia, llamar a Carabineros a través del Fono 133, entre otras medidas. La campaña, llamada Navidad Segura, impulsada por la Sexta Zona Regional de Carabineros, contempla la presencia de cerca de 100 efectivos de diversos grados que estarán distribuidos en diversos puntos de afluencia de personas en los principales puntos de aglomeración de las principales ciudades de la región, con servicios de infantería, montados, guía caminos, ciclistas, motos de tránsito y motos todoterreno para poder realizar las compras navideñas con tranquilidad.